Hola amigos, en esta ocasión les presentamos este hermoso brazalete marca Kate Spade, modelo So Foxy Foxy. Este modelo tiene al frente un hermoso diseño de zorro, con su cola y sus bigotes, con pedrería y el diseño de un zorrito. Este modelo es totalmente dorado, y por dentro trae la inscripción de Kate Spade. Se envía con sus etiquetas, con su bolsita de cuidados y con todas sus protecciones para que te llegue perfectamente impecable y nuevo. Este modelo tiene la peculiaridad de que es como elástico de cierta forma, o sea, es como que se abre y se cierra en automático, entonces se adapta prácticamente a cualquier tipo de muñeca. Las medidas son 6.5 de ancho por 5.5 de profundo. Y para usarse solo se abre, se introduce en la muñeca y se autoajusta. Este modelo ya se encuentra disponible en www.illa.com.mx, Illa con doble L, y en Mercado Libre, 100% original, totalmente nuevo. Déjanos tus comentarios y estamos a tus órdenes. Esperamos tu compra. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!